Música Que tal, que tal, que tal, que tal Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos a Un nuevo programa, que es la triple Bienvenidos al mejor programa del mundo Del espectáculo, al tanque de la tarde Aquí estamos en una nueva semana De este hermoso programa Que va rumbo a los 100 programas Rumbo a los 100 programas estamos Después les digo cuánto vamos, porque me parece que Estamos cerca de los 100, pero no tengo idea Estamos cerca, sí ¿Qué me decís que no? Si, estamos cerca No tengo ni idea de lo que está diciendo Si vos entras acá a la triple OLEV En Agüeno, vamos alrededor de 70 y pico programas Empezá a calcular 5 por semana Arrancamos en octubre, estamos de acuerdo Son 20 días por mes, arrancamos a mitad de octubre que arrancamos Tenemos, ponerle que 10 días de octubre O menos 90, faltan 10 días Vamos a cumplir 100 En dos semanas En dos semanas, el lunes entre dos semanas El lunes fue el clásico Hola, probando ¿Vená? Probando ¿El lunes fue el clásico cumplimos 100? Creo que sí Ah, bueno Hola, hola No se da mucho para el clásico tampoco Hola Sí, doctor, a ver si se te escucha Sí, sí, ya se te entendió que se te escucha Bueno, bienvenidos a todos, estamos en vivo Pueden dar me gusta ahí abajo Que es muy importante realmente que pongan me gusta ¿Para qué? Para recomendar la transmisión del programa más arriba Y que les llegue a más gente del otro lado También se pueden suscribir ahí abajo también Que es gratis, manga de ratas Y ayudan mucho al canal También comenten lo que quieran Pueden participar en el 092-009020 Mandando mensajes, audios, fotos, videos, lo que quieran Y en Instagram Arroba Somos la Triple B Están todos los videos del productor Completamente desnudo Bueno, ¿cómo te va Lucio? Bienvenido a la Triple B Bien Buen fin de semana Entre todo Una pija ¿Para qué no te está ponch? ¿Está hablando de Lucio? Si no tienen ganas de hacer este programa Tiene tinta racista Arrancamos tarde ¿Me puedo hablar? ¿No me escucha? ¿No me ponch? ¿Qué pasa Lucio? Contame Hay algo detrás Una pija el fin de semana en realidad Dije bien Pero fue una pija El bien siempre lo decís Tira para adelante Es optimista Nada Una guerra el fin de semana Iba a salir El viernes me desmayo El sábado iba a salir No salí Y el domingo iba a ir a la cancha No pude ir Es una pija el fin de semana ¿Qué te pasó que te desmayaste el viernes? Yo tengo Estaba con un amigo En la casa de un amigo Que se mudó hace una semana ¿Me podés poner los bombos de Bob Marley ahí? La estaba conociendo No sé qué Y estábamos en el balcón Ahí esperando para comer Y en un momento Veo que me tamalea todo Y le digo Traeme un vaso Un poco de coca No sé qué Que me estoy sintiendo mal No sé qué Y ahí me va a buscar No es un chivo Por las dudas Pensé que Cuando se escuchó el sueño de gas Dije Es un chivo Le agarra Y en un momento Me siento mal No sé qué Y cuando él va a buscar El vaso de coca No sé qué Dice que se escucha un ruido Y cuando llega Pará que quiero ver Cuando llega Llega a la zona A la escena de crimen Estaba yo así Esta era la silla Yo estoy sentado en la silla Y esto acá en la mesa Es el murito del balcón Estaba así Y dice que estaba Con los ojos abiertos Y daba vuelta Y haciendo Así Corto Está la mala La mala mal Y ahí Entra Y dice que se tentó Porque claro Pensó que lo estaba jodiendo Y en un momento Se cagó hasta las patas Porque él Claro Juan y mi amigo Me conocen de toda la vida Saben que soy operador del corazón Y todas esas cosas Y por eso se arrancó a perseguir él Está bien Mano 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 Y me despierto Abro los ojos No podía ni hablar Viste Porque te despertás todo Medio Medio bombado Este Y le digo Correte, correte Me voy a tirar en tu cama Y ahí me tiré a la cama A él Estuve dos minutos Y ahí arrancá a hablarle Y decirle Ni idea que pintó Me bajó la presión Y después no pasó más nada Después lo más bien Acá dice No hay que fumar en ayuno Gurice No Un saque se te va todo No Dice por ahí Pero ah Como un saque Que dice la gente La famosa palia Nunca me había dado La primera vez Por eso me asusté Nunca me había dado De desmayarme Ni de perseguirme Yo Bienvenido piñe ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Tardísimo hoy Me están presentando Y trece La gente está como loca Una locura Una locura Hay que empezar a hacerse sentir Sí, sí Aguante sentir Aguante sentir No Tenía un amigo Que le pasaba Muy seguido Lo del desmayo Pero muy seguido Claro Tenía un amigo Que en un lapso De seis meses Y poner que se desmayó Siete veces Enfrente mío Horrible era O cinco Sí, sí, sí En un momento Empezaba a dar miedo Y tal Era porque era vegetariano Capaz por la alimentación Y eso Ah, sí Cuando dejaba de comer carne Te desmayaste Lo que había dejado Hace pila igual Pero Pero no sé Ahora tuvo color por eso Se ve que le faltaba algo Ahí porque Se desmayaba Tipo estabas así Y era nada Loco Aparte es un loco Es el fe Mi amigo que era mi lado Y eso Es un loco de dos metros Boludo Y cada tonto Caía del suelo Qué dolor Cagar de allá arriba No, y un par de veces Cabeció Cabeció cordones Pa, boludo Otra se pegó Contra un espejo De una casa Terminó con el coso Sangrando Horrible, boludo Qué raro Encima liaba mal Con los lugares Acá siempre Era una caída Problemática Claro, vos ligaste Bastante bien, ¿no? Yo quedé ahí Sostenido Estaba sentado Yo estaba sentado No había chance De caerme para abajo Así Y que termine una tragedia Acá piden Que pase pique Que te desmaye No, no está bueno Igual Yo me cagué todo Porque claro Soy operador de corazón Para la gente que no sabe Tengo 20 puntos Acá en el pecho Si me subo la remera Queda medio raro, ¿no? Hacé lo que quieras Es tu problema, boludo Acá Ahí está No sé si se llega a ver 20 puntos acá Según nada Y Nada, me cagué por eso Y aparte es la segunda vez En mi vida Que me desmayo, boludo La primera vez me desmayé Cuando me fui a sacar sangre Para hacerme el carnet De adulto, ¿viste? Fui con mi madre Y todo Y me desmayé, boludo No Me desmayé porque vi Cómo salía la sangre Cómo me pincharon acá Eso es un cagón, igual ¿Cómo te llamas por eso? Me dio impresión, boludo Me dio impresión Pero bueno Yo soy vegetariano Y no me desmayé nunca Pero hay que entender Cómo encargar el proceso Y no vivir a papas fritas y pizza No es fácil No, igual mi amigo Es una persona que Se alimenta bastante bien Pero sí Capaz que también va la persona Capaz que alguna persona Que necesita más Sí No digo que sea por solo vegetariano Pero a él le pasaba eso O sea, a él sí era por solo vegetariano Claro, sí, sí Yo tenía todo eso No es algo personal con vegetariano Por favor, no me escrache Claro, ya está A ver que hay problema Con vegetariano Lo que falta ¿Cómo te va, productor? Un gusto grande saludarte Estoy pletórico ¿Cómo? Porque somos el mejor programa deportivo Es verdad Vamos a mostrar el premio Mirá Impresionante Ahí está Ganamos el premio Mejor programa deportivo En stream, ¿verdad? ¿Quieren ver el momento De la supervisión? Tenemos el momento No pudo ir ninguno Lo que está acá Yo tenía El único que avisó Que no iba Yo le hice un carajo ¿Quieren ver el momento? Yo me lo hice No tengo auriculares Acá está el momento Que ganamos Vamos a ver Un general Pero no de hinchas O al menos O sea Son hinchas Pero no lo dicen Digamos Bien Bien Los nominados son Los nominados Estamos nominados No sabieron que estaba La trombre ahí, ¿no? Ah, ahí está Topic positivo Dale, bro Ah, ok Guarda con estos Guarda con estos La triple OV Ahí se lo conozco A ver, ¿quién ganó? El triple OV A ver, ¿quién ganó? Ah, a ver, Luca Manda boca el premio Ah, otra vez Amarillo porque sentí un dejo de alcohol en ese un poco borracho a ver si se ve bien saludo grande a la gente de relleno pensé que estaba muy avergonzado no tenía preparado un discurso mucho trabajo eso y bueno la verdad que esto va a estar acá durante todos los programas, pasa que no se ve mucho acá pero bueno lo voy a mostrar todos los programas me voy a cargar y mostrarlo aparte estaba ternado me dijiste doping positivo, tirando paredes tirando paredes que no lo escuché guarda con estos guarda con estos se la tomaron todas no es la primera vez como en cada cosa que hemos competido se la tomaron todas eso es una realidad estaba guarda con estos también gran programa que viene después de nosotros guarda con estos bueno que pasó no me gusta, saludo grande para la gente estaba ternado Lali también el de conductor lo ganó Matías Cuba creo destinado a la derrota guarda con estos pero guarda con estos no se llevó nada tampoco esta se llevó no, no ganó ninguno no, como esta se llevó es un ordinal ganamos el de mejor programa deportivo yo lo que no entiendo es por qué no estábamos en el de mejor programa del mundo de espectáculo que no entendí todavía algo contigo versus la triple W ah, hubiera estado buenísimo y si le ganábamos si le ganábamos bueno acá que dice a ver no lloró el productor dice anda mi padre por ahí que dice que te tenías que haber puesto a llorar te tenías que haber emocionado capaz que hubiera rendido más también me sentí mal porque no les agradeció a ustedes yo quería finir el curso diciendo y muchas gracias a Lujo, Morro y Lean que no pudieron estar aquí pero me puse nervioso al cuarto vaso de Gintoni ya te diste cuenta que no le decimos a la gente que este no era el premio que tenían que votar ese lo perdimos no, ese lo perdimos en lo que dependíamos de ellos claro en lo que dependíamos de ustedes manga de votones no, no, no igual no la dieron vuelta ah, va bien no la dieron vuelta tuvimos ahí pasa que justo nos agarraron muy muy familiarizados con la parcialidad de Peñarol y justo nos tocamos contra un últimamente estaba complicado el tema pero no, igual no pasó nada por ese lado pero bien una cuestión nacional que se llevó el premio ¿cuál era el premio? más popular más popular ahí está, el más popular el tema del pueblo creo que es el pueblo arrasó una cuestión nacional ganó como 5 o sea, tú y ya se llevó mira bueno, ganó mejor ganó el programa del año ¿el programa del año ganó? el programa del año qué rica mejor programa partidario ganaron también muy bien todos ganaron Matías Cuba que estuvo acá este es el programa de la suerte, ¿no? saquenle el cartel a guardas sería robarles un trapo ¿cómo? saquenle el cartel a guardas sería robarles un trapo sí acá hay de guardas con los cebollitas respeto respeto a la gente ah, perdón se acordó se acordó de que había venido al programa y nos felicitó y lo felicité sí se nos acordaron hijo de puta ¿a qué tan soldado fuiste? tipazo Matías Cuba piña, pegaste un degradé sí, me tiene mal me tiene mal no tengo plata no tengo plata ay, dejáte llorar no tengo plata no tengo plata vos, se ha quedado cobrado vos, vamos a hacer acá monora, loco lo estoy esperando, loco a las 2 en punto y arrancan a cualquier hora un poco más va a ser la media hora el programa ¿qué pasa? vamos a hablar con la guantes en tigre ese programa, vos que termine antes, hermano mucho sentir pero poca puntualidad bien vos, qué relajo está pasando con la corona inglesa ¿qué le pasó a la Kate Nittleton? está desaparecida hay varias teorías, loco a la mesa ya que no hubo fútbol a ver qué me comenten qué pasó ahí vale, paren sobre los audios tengo una cosa increíble para contarles ¿qué? vieron que a nosotros nos está pasando que nos llegan audios de Aguante Sentir y los pasamos a nosotros sí, ¿qué pasó a otro programa? un día iba a pasar al revés un audio nuestro iba a llegar a Aguante Sentir sí y hoy fue el día no ay, por favor mostrame un oyente de la TNW se equivocó y mandó más temprano y esto llegó a Aguante Sentir no, pero quiero hablar a Aguante Sentir bueno, todavía yo mando al Instagram para competir ponelo de nuevo, por favor lo quiero disfrutar bueno, todavía yo mando al Instagram para competir por el Toto Clos estoy para mandar un par de audios ahí se los mando y ustedes ven qué hacen con ellos tengan cuidado abrazan adelante esto salió hoy aquí estamos amigos viviendo lo que es por Fox y para toda América las Copas Libertadores ya está jugando boca la Tierra y Kelme Barrikel me va a mi copa a la Tierra yo quiero ver el clip para porque yo quiero ver el clip Aguante Sentir reaccionando se puede conseguir eso o es imposible tengo una mala noticia lo que pasó es lo siguiente la productora de Aguante Sentir ha filtrado las cosas perdón nos quedamos sin tiempo pensó que realmente perdón nos quedamos sin tiempo y él le contestó ah bueno no pasa nada no pasa nada y después dijo ah pero me confundí perdón esto era para que se lo ve en serio o sea estuvimos a nada de tener un clipazo yo le pido a la gente encarecidamente que arranquen a mandar esos audios a la una y media de la tarde para que algún día se cruce uno en el video el TCLOS es tremendo para que se cruce algo en la siguiente imagínate la Gulisa aguante sentir como escuchaba Mariano Clos de fondo no Mariano Clos después de coronavirus y dengue al mismo tiempo qué disparate qué disparate bueno el agradecimiento a toda la gente que estaba de otro lado gracias a su operador por ponernos a la ley tarde la gente se está puteando bastante por ponernos a la ley ¿qué pasó? para eso pasó algo que entramos tarde ¿quién es la culpa? ¿quién se hace cargo de esto? yo como yo como defensor legal del operador voy a decir que claro el multiempleo lo lleva claro no puede vivir está con mucha tarea el operador ¿no? rozando la explotación se puede decir es un límite muy fino recordemos que el operador no habla solamente hace seña el operador está al aire desde las 10 de la mañana ¿hasta qué hora está? bueno tampoco algún día te quedas igual ¿no? ah bueno bueno acá dicen pasen QR de una red de cobranza para colaborar con el piña y no podés seguir viniendo así estoy vos yo ya te di el juego en edificio de casa sí pero también me van a dejar peor que lo que estoy para un poco no para me estás queriendo decir algo que mata sí está matando muy buena repercusión tuvo en los clips de Martín Quiroga mucha gente realmente la red social en Instagram la he abandonado y la gente está mirando mucho no entro a Instagram no entro a Instagram le agarré pudor la gente está mirando mucho la entrevista en el canal de YouTube que está colgada pueden ir a mirarla también que está ahí para ver este totalmente de acuerdo con el del audio anterior el de que tienen que empezar un poco antes vamos arriba viejo ya me había hecho la 5 milanesa me había hecho 2 kilos de arroz 3 paquetes de fideos tenía la coca acá se me calentó la coca se me encendió la miranesa y se me pegó el arroz vamos arriba loco vamos a empezar en hora tienen razón igual no es culpa nuestra vos claro es tema que nosotros no tenemos nosotros estamos en hora ¿no? llegamos acá en hora yo me estaba clavando un pollito con papitas papas al horno y boñatos cosa que el boñato a mí no me gusta pero claro que le iba a decir no sacame los boñatos ya no puso todo el engaje pero no y el operador todavía no estaba y estaba en otro programa al aire así que cualquier cosa la putea de mi operador que va a estar contentazo bueno hubo fútbol el fin de semana a medias hubo tallo a medias suspensión me quería matar suspensión me entero el sábado por la noche mientras estaba en un asado tomando algún beberaje cosa que yo vi un par de registros de esa noche y creo que no era alguno eran varios claro el tema es que después mirá esa toma ¿eh? se me ocurrió a mí ese plano ¿no le gusta? no sé si me gusta no sé si me gusta no te gusta me pide esta tapada ¿eh? yo no me... es experimental igual banco banco que haya una cámara diferente está raro igual estoy estudiando cine lo que pasa a ver experimentando me gusta cada tanto ahí no corte como la... claro pasa que quedamos justo muy bien a la lucha le queda bien esa a la lucha queda más intelectual el lucha ahí sí, sí, sí bueno para eso un programa diferente todo programa serio bueno listo bueno me enteré mientras me estaba tomando un fernet comiendo un asado y después cuando me enteré me tomé 3 o 4 más porque ya me di cuenta que no tenía que relatar el otro día ya lo iba a hacer antes igual pero sin culpa claro sin culpa me afirmé más aparte lo suponieron ustedes así que da ¿qué? ¿quién suponió? no, no dale no empecé no empecé por favor fue el secretario de Racing que parece que no al final para enganchó esa secuencia de justo en vivo en punto penal justo en vivo en punto penal ¿vos estabas en la cancha cuando tiraron la piedra? yo estaba en la cancha no, yo no vi cuando tiraron la piedra ¿ah, no la viste? no, no entendí yo estaba no sé si ya me había ido o estaba mirando la otra parte de la cancha yo me voy cuando se va la piedra ¿por qué la bronca de la gente? yo no miré el partido lo miré para mí no fue me pasó que yo fui no llegué a sacar me dormí para sacar platea y sacar cabecera en el Viera es no ver el partido claro no, no, no no ves el partido vi la parte izquierda de la cancha nomás la otra parte no la veía y entonces no no tengo mucho para decir el partido pero no me pareció un partido muy polémico es más ellos quedaron como locos y toda la vida la cobraron para ellos para mí pero está yo lo vi muy por arriba lo que enganché fue como se enfrentaron Fernández y sí, eso lo vi eso lo vi en la cancha lo logré ver en la cancha y el cangrejo guerrera el cangrejo mal Fernández a Leo yo qué sé linda linda la puteada es normal igual parado es normal van con esta al cangrejo cabrera y no me pagan plato para hacerlo pero cómo vas a comparar eso Gil no podés comparar eso y no es normal boludo es re normal la puteada sí pero ya eso fue yo que igual de cara a cara pero a mí es normal para que se lo digas así tampoco no me gusta que se lo digas así porque al piñe le duele yo sé que le duele muchísimo no le gusta no, para ganarte que veré se quebró el piñe porque se dio cuenta que no va a ser jugada primera no le gusta cuando se lo dicen no me gusta que te lo digan vos sabés que se te va no, no, no en serio se quiere él tiene la cualidad de emocionarse rápido pero ahora ya no me sale más boludo ahora me queda mínimamente lloroso pero no cae el lágrima está mal boludo es tremendo manipulador en este si, el día de Balice es pero si yo vi que se enfrentaron y eso pero para mí no es normal o sea que te pute con un compañero obviamente que es normal pero boludo esa secuencia para mí es re normal está uno solo y dice la concha de tu madre pasame la pelota y el otro dice espérate aquí la pif yo que sé no sé el cagrejo mató yo voy a destacar el cagrejo pasa que para mí termina siendo normal porque el cagrejo se aguanta como un señor claro porque Leo Fernández estaba sacado y en un momento quedan cara a cara y el cagrejo como que se va y Leo Fernández vuelve yo lo veía en la cancha y Leo Fernández volvía entonces se para Javier Mendes y Leo Fernández seguía así señalando se enloqueció se enloqueció se pasó de roca y post partido yo creo que esa cosa muere en el vestuario después hay una jugada que se la pasan yo soy el cagrejo cabrera lo aguanto y después partido seguro voy a hablar si siguen la misma tónica el único que tiene vestuario de verdad acaso es vos no, no tengo vestuario pero tenés mucho más vestuario yo soy el luyo esa cosa se tiene que hablar aparte con tantas cámaras oye, oye pero sacando eso una que ya pasó se habla mano a mano o intercede el técnico también no, mano a mano ¿sí? ¿no te parece que la fiera ir en la charla final del partido dice vos y ustedes dos son mongólicos ah, puede decir sí, pero una charla entre ellos dos solo tiene que hablar porque si no no me parece tan grave igual para mí la charla mala mía estaba re quemado no me está saliendo una ya está porque aparte los franceses no le está saliendo mucho eso se arregla fácil se arregla salvo claro, que siguen a la misma que uno se ponga personaje o sea, si luego dicen vos mala mía son cosas que dan la cancha muere al toque si uno se pone personaje y ya arranca igual después yo lo vi en la cancha y hubo muchas secuencias de pasos entre ellos después de esa jugada entonces como que está, no creo que es algo del partido claro, algo del partido que después se habla y ya está no hay que darle mucha vuelta obviamente que después hay casos de jugadores que se agarran los casos afuera bueno, dicen que en 2010 el punto de quiebre está porque el Pato Sosa la agarra a Martín Lucho y le meten un par de cachetazos que salió después el Pato Sosa con algo en la mano yo era re chico me enteré el Pato Sosa después tenía un vendaje con quien fue que pasó el otro día y Martín Lucho tenía algo en la cara ah, la de Burja y Barco ah, sí pero hace pila no fue el otro día hace un mes sí sí, sí, sí que salen los al entretiempo medio como golpeados sale Barco sí, sí, sí me acuerdo y después la de la de Geneto y Zambrano sí, esa también esa salió con un puto así indisimulable comió indisimulable acá dicen que no fue una piedra lo que tiraron que fue un encendedor un encendedor un hielo también acá fue un hielo yo no tengo ni idea yo no vi lo que fue igual no, no, pero para si me sorprendí si fue un encendedor sos un hijo de puta mal bueno, pero a ver el árbitro el árbitro tiene que salir a defenderse si ellos no no protestan de alguna forma u otra yo entiendo que todos queremos que se juegue pero yo entiendo y que generalmente nosotros no nos ponemos al lugar del árbitro no, nadie se pone al lugar del árbitro aparte ya venía esto no viene ahora viene un tema con Cerro también que es el tema bueno, ya es reiterado entonces si ellos nos ponen un freno también y bueno ellos no se sienten protegidos entiendo que a ver, todos queríamos que se juegue yo quería para el clásico todos estábamos pensando ya que se venía el clásico que era la semana esta que a todos nos gusta pero también el árbitro del otro lado si no se siente protegido y cada cancha que va una por fin de semana le tienen que tirar una piedra el encendedor cualquier cosa bueno ellos están expuestos a eso pero no tiene que pasar no, no, no tiene que pasar igual hay una realidad que es que se identificó ¿por qué va a pagar todo el fútbol si el loco que lo hizo se lo identificó? ahí está otro tema pasa que si yo entiendo que creo que ellos quieren una medida en cuanto a por lo que había entendido el tema túnel ellos quieren como las mangas esas que había antes de ovación ¿te acordás? claro, pero claro donde están ellos porque en las canchas chicas llega la gente que quiere tirar algo lo que le da no, y que le das y no es que le das si vos lo tirás de la Cataldi para la cancha capaz que le das pero le vas a dar ya cuando claro creo que se ve algo como no sé si la imagen yo vi poco pero se ve como que le da bastante con bastante potencia no lo vi no vi la imagen yo no vi tampoco pero bueno nada la cagada que era una semana clásica y ahora no tenemos o sea entiendo todo es un pijazo es un pijazo porque era hermana del sorteo de copa semana clásica era todo junto para mí cuando me cae la noticia el sábado de noche que no jugábamos me querían morir no me querían morir acá Jorge dice yo tenía una combinada una combinada de tres palos me quedaba solo nacional voy a sacar menos por un Bambi de Racing es la peor ¿qué pasa con eso? por ejemplo vos apostas es un programa que no apoyas apuesta ¿no? pero si vos apostas a mí me contó un amigo me gusta me gusta esta postura que cuando se suspende si metiste todas las otras como que se te descuenta el dividendo el partido del partido que no se jugó a un amigo le pasó que aún no achicaba contra no sé quién se suspendió a mitad de partido y a mi amigo le pasó que le dieron la plata pero menos plata la que le tenían que dar ¿cuánto le dieron? el partido el partido ¿pero mucho menos? y depende leyendo ese partido en ese caso le fue peor tenía que sorprendernos a la chica allá fui al casino ¿mirá? no fue un amigo perdón fue un amigo del casino y ganó ¿ganó mucho? no 7 ganamos 7 ganamos fue algo porque los padres estaban demorando abajo y estaba en la puerta estaba en la mala el amigo del piñe sí bueno Boston River fue el que abrió la fecha pataron 1 a 1 ¿viste el partido o no? no no me acuerdo de lo que está haciendo pero no lo vi bien está este fin de semana mi visión gol de Luciano Rodríguez para Liverpool y gol de Sur para Boston River 1 a 1 0 a 0 Phoenix River no lo vi tampoco tenía fútbol ese día vi una jugada que creo que fue a favor de River que el jugador de Phoenix no me acuerdo el nombre la quiere sacar para despejar y la revienta contra el palo de su propio arco no sé si la vieron el tipo quiere despejar tiene el arco acá quiere despejar para allá y le sale para allá le pasó y pega el palo le pasó Velázquez o el de Nacional ¿cómo era? el juvenil en el Capurro también que quiere despejar una para adelante y como que se la va para atrás y pega en el palo y casi entra sí, sí no me acuerdo quién fue igual pero sí en este caso fue en el otro arco del Capurro bueno 0 a 0 y bueno Peñarol que le ganó 2 a 1 a Racing un partido que lo arrancó temprano ganando Peñarol o no? sí pues me suena que sí pero yo no vi sí, sí tipo no temprano tipo 19-20 no me acuerdo cuándo fue la verdad ¿fue superior? sí, el primer tiempo lo matamos el primer tiempo era para irse 3-4-0 segundo tiempo con los cambios se quedó bastante el cuadro y arrancaron a venir ellos también pero fui bastante más que ellos bastante bien Peñarol la verdad de los que jugamos se partió más difícil lejos y bien, bien 2 de Sequeira fue la figura 2 de Sequeira está muy bien ¿la figura? y sí y aparte juega barro ¿algún otro punto alto? Damián me gustó mucho a mí se lesionó a ver Daria jugó bien Daria jugó bien aparte doble 5 raro creo que está probando para ver dónde lo acomoda el Fernando en el clásico lo que pasa ¿se lesionó a Guerre? se lesionó a Guerre pero dicen que ¿qué tiene? que no tiene nada susto 2 de Sequeira y el descuento fue de Verón Lupi ya faltando 10 ¿no? por ahí descuento de Verón Lupi sí, 15, 10 no me acuerdo la verdad ¿cómo retuvo Racing a Verón Lupi? fue faltando faltando 18 minutos faltando 18 bien, productor salió un comentario de programa deportivo pará ahora podemos mostrar esto ahora ya lo podemos mostrar diferente che, pará vamos a mostrar a la gente porque lo rompido es un pelotín tiene esta función yo no sé para qué pero está haciendo apología a algo me parece ¿no? ¿a qué? y a esconder cosas el operador el operador que fue el que está dentro de la organización del evento dice que sí no es muy hermético igual no, igual bueno, está si se tiene que cuidar se usará otra cosa y ver aromas puede ser yo no tengo nada que ver con ese tipo de cuestiones de prácticas y no lo entiendo ¿qué pasa por un tío loco? ¿estás de paro hermano? dale, dale activá a los pibes ahí en la mesa el loco que quieren laburar te estás durmiendo hermano activá a las 2 en punto mañana si no lo dejo de ver hermano me tienen re podrido a las 12 en punto quieren cargar mañana el programa yo no puedo hacer nada ¿a las 12? no podés hacer nada si sos el productor del programa boludo me estás jodiendo voy a hacer todo lo posible señoras y señores vamos a darle una mano al morro de vuelta pará, pará señoras y señores vamos a darle una mano al morro está burlando Petinati del otro lado escuchate este programa ¿a qué hora arranca él? quiero más Petinati ¿vos te sentís como en casa cuando se suena Petinati y es como estar arriba el 62? pero yo no manejo otra vez ¿vos ponés Petinati en el bondi? ¿eh? ¿sabes lo que pone Petinati? no, yo voy sentado contra la ventana escuchando música pero está regalado boludo voy a estar con la ventana de la nada yo no manejo no manejo por la duda Lucas Hernández se comió a Tomás Berón Lupi buen centro quedó de la parte de la cancha que yo no podía ver ah, vos no podés opinar no puedo me estaba tapando la bandera me tapaba todo para el segundo tiempo me acomodé mejor el primer tiempo yo tuve partido de fútbol ¿cómo te fue? hice un gol bien contra la blanqueada aparte bien contra la blanqueada ¿no es un jugador que se identifica con nacionales? creo que no ¿no? bien, bien, bien ¿cómo fue tu gol? pésimo corner de mi hermano ¿vos jugás con tu hermano? ahora, este año sí si, si, si no, no creo que haga un gol ¿eh? ¿eh? yo, por favor ¿cómo le duele que le diga que le van a matar? te pito la cara de otra manera pará con joderlo con el fútbol le duele mal no lo jugás con que él mirá, mirá no le gusta boludo le duele que le diga que el hermano juega mal pará, contame entonces ¿sí? tira mal el corner el primer paro mi amigo el fe el que se desmaya la va a parar le paso por abajo a la suela y me queda entre el punto penal y afuera el área y la talso de primera a derecha así tacks como los cracks ¿de derecha? pero no hay nadie porque yo manejo los dos perfiles para los dos lados saludo y entraba donde donde vuelven las arañas pero la parte de abajo no arriba bien ¿qué bien? ¿cuánto salió? yo me retiré la gancha 2-0 arriba después si lo suplente si después al suplente se lo empataron no es culpa a mí ah, lo empataron después se lo empataron ¿qué es esto? aguante sentir de Durazno saludo de Durazno almorzando te admiro Mari y Manumi no la conocía ya la recibo y escucho la música pero esto no es para nosotros llegó 2 y 36 todo lo que llegaba ¿ah, llevó a una esto? 2 en punto hasta allá 2 y 59 es para este programa ir de frente ponerme el mensaje de nuevo que me interesó hay que ir de frente hermano está almorzando y admira a Mari y a Manumi ¿es Manumi se dice? perdón sí, Manumi claro no la conocía ponga huevo y vaya al frente que bien que le he hecho aguante sentir a este programa dale Mari no le falles ¿no? a tu gente saca enfermo esto es una ¿qué pasó? oh bueno está la puteada atrás de cámara ¿qué pasa atrás de cámara? ¿qué tan mal estaba? aparte ¿eh? aparte el pibio se asusta boludo no, porque tiene un sacan enfermo que es que para mané sí, sí, sí ojo operador lo que quiera vos generan intriga a los locos viste te dejan paviando acá para saber que es tablas Peñarol 15 pasa que esta tabla claro, faltan partidas pero bueno Peñarol 15 Boston River 11 ¿qué diferencia sacó Peñarol ¿eh Piñe? ¿estás contento? nada igual faste, claro 5 fechos 15 Peñarol 11 Boston River 9 Progreso 8 Nacional 7 Defensor 7 Cerro Largo 7 Danubio 7 River y en este momento están descendiendo Rampla para falta una vía productor Rampla, Miramar y Fenix están descendiendo Fenix está complicadísimo y Cerro se está salvando pero está ahí pegado pegado pero bueno ¡hoy! 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 ¡poneme la 1! vamos a ver si empezamos en hora ya con el descanso a las 2 para mirar la hora del triple de la empiezan 2 y cuarto 10 minutos al pedo salgo antes descansado vamos arriba morro mirá que ya el sábado y el domingo hubo sol todo el domingo para lavar la camisa vení con la misma camisa que viernes a 10 por ciento 4 por lo menos cambiate de camisa con una camisa clara vos vamos arriba vos en primera boludo yo la voy a ir rotando ¿qué querés que haga? ¿eh? Carverio el hombre de trompeta ¿es este? me gusta el hombre de trompeta ¿sabes que? pará ¿sabes que me gusta que el hombre de trompeta cada 2 por 3 tire una? me gusta me gusta puede ser un buen momento de programa para escuchar el hombre de trompeta acá piden que te de el pelo que me suena las patillas te lo da a tus entradas pero si yo no entradas estoy bien vos estoy bien aparte me corté me corté mirá vos quedaste muy bien fuera de todo vos acá y Manuel propone algo que me gustó hacer las 500 de sorteos lo tenemos exacto hoy es el sorteo de la copa con Mevor Libertadores y vamos a ponerme el himno por favor ¿no? ah te dije me da la palia boludo yo lo tengo que seguir hablando yo lo confongo vas a estar haciendo suerte vas a estar el copyright boludo bueno ahora si señores hoy es el sorteo de la Libertadores y este bueno vamos a ver que suerte le tocan a los uruguayos que van a estar ahí que son Nacional Peña y Liverpool esos son los tres que van a estar participando en la Libertadores y también se va a sortear a su americana hoy que va a estar Danubio y Racing representando al fútbol uruguayo pero vamos a hablar de lo que va a ser el sorteo de hoy y vamos a hacer la simulación de la triple bebé donde donde la triple bebé meta algo ya está vamos a tener un grupo de uruguayo lo tenemos ¿están? bueno tenemos el simulador acá vamos a simular esto no se hizo nunca vamos pero doctor esto nunca se hizo nunca yo quiero saber cómo funciona el simulador cómo hace cómo funciona cómo funciona el sorteo pero vos lo hiciste acá esto o vos dijiste explicálo un poco mejor dale en contenido dale un poco esto va a apretar simular y empezar ya todos los grupos va a aparecer debo decir yo pensé que era va uno por uno este simulador está mal ¿eh? este porque te manda Atlético Minero con los brasileros de cada serie y no se puede les cuento no era complique y lo corren el verdadero es el de Globo Sport ¿de qué? el de Globo ¿qué Globo Sport? pero vos en este el simulador de Globo ¿qué? pero veas hecho después por lo mismo y vemos que yo lo hice en mi casa bueno atención en mi casa me di cuenta que estaba mal atención a ver Barcelona yo no veo nada no carajo Peñarol ahí quedó en el grupo en el D Peñarol está en el D a ver ¿qué dice? anda diciéndome productor ¿qué toco a Peñarol ahí? Colo Colo ah Liverpool con Liga de Quito ¿y el bolso? que rápido que va igual ahí nacional Flamengo igual igual lindo va a meter viajes Peñarol la concha de Lima Cerro Porteño ¿no es Botafogo? no es Cerro Porteño boludo ay estoy paseo firmalo ya boludo pará falta uno en el último grupo boludo Botafogo ah Botafogo no bajó nunca Botafogo quedó arriba Botafogo que ahora fuera de ser por la mensaje corregime si está bien ¿dónde está Mineiro ahí? buscame el Atlético Mineiro así quedó bien está con sí quedó bien con Coglesal River y Millonario ¿está bien? sí está bien está bien va es este les cuento los uruguayos son Peñarol en el grupo 4 Cabeza de Serie junto Colo Colo Alianza Lima y Cerro Porteño buen grupo qué objeto boludo llega a salir así está saliendo mucho fácil para ustedes sí boludo todo lo que hice yo me tocaba en todas las menciones más fáciles guachipato tocaba tocaba todo lo que sí ojalá me toqueste voy a acabar el sorteo a tocar Botafogo Mineiro Talleres Rosario que no se pueden ir porque ahí te mataron los narcos y me da miedo después el grupo nacional es Flamengo Cabeza de Serie Estudiantes de la Plata Nacional y Universitario de Perú sería genial imposible o sea es realmente una hazaña tenemos que hacer ¿eh? pero es eso no boludo que es casaña le tengan a estudiante y a Universitario de Perú y a Flamengo meterle un empate ah hay otra cosa que Peñarol por ejemplo los últimos dos partidos del grupo define el local y Nacional juega los últimos dos partidos de visitante y Lío también por ser por el bombo 4 eso es crucial igual Peñarol pasó yo los últimos partidos lo que haces eliminado así no cambia mucho no cambia mucho pero si llegás definiendo y buen grupo de Liverpool Liverpool metió Liverpool es cabeza de serie con Liga de Quito Deportivo Táchira y Bolívar ah ligó muchísimo Liverpool pero por qué cabeza de serie de Liverpool no no porque se va se va quedando así ¿quieres simular otro? otra vez otra vez no ya está ¿qué querés? voy a hacer otro igual uno más uno más no te gustó uno más no me gustó no sé si se puede en oficial igual hacer eso voy a hacer otro voy a hacer otro no creo que se puede bueno vamos a ir jugando de nuevo si estamos el peor igual a ver uno más uno más por favor aparte me emociona porque cuando aparece el escudo nacional digo nosotros hoy va a estar el brasileño ese que hace el sorteo que dice club nacional que hermoso el tipo que Junior 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 dijo Libertad ujo Libertad te lo afirmo vamos Gremio estoy para firmarlo así si 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 boludo si como estás en grupo boludo la concha si boludo si como estás en grupo boludo Peñaló Guachipato y Alianza Lima Mar Liverpool Mar Liverpool Mar Liverpool ahora Palmeiras Rosario Central y Barcelona Guayaquil mira donde Liverpool ahora ahora se te copicó a Liverpool ya está hazaña le pedimos perdón a los negros azules que se queden con el anterior el de Peñaló está soñado el de la mejor de Puerto Gar el de nosotros no es tan descabellado de clasificar igual no ni a palo no pero el tema que precisamos yo lo que quiero es el Mundial de Club es la realidad y se dice que estamos yo quiero viajar la concha de la madre yo quiero ir al Mundial de Club porque sería una ¿qué crees que toco un argentino? ¿Paraguay más lejos que Córdoba? si más caro si no si pero mucho más caro será no sé que tan caro a Rosario no quiero ir creo que a Rosario está más caro Rosario está salado a Paraguay podés yo nunca fui a Rosario pero dicen que ahora está tipo salado mal guerra narco pero pero sí dicen que sí igual un poco de paja ir ahí y San Lorenzo en medio de la villa pero no creo que pase nada y estudiantes después o talleres son los argentinos River o a usted le puede tocar River que está yendo a Paraguay a Paraguay a Paraguay a Paraguay a Paraguay porque está en remodelación el monumentario en ese momento infacto tiré por todos lados alianza anima te lo firmo ya ponen acá sí es el más fácil de todos me parece alianza anima y sí está Seba Rodríguez ay ¿cómo lo recibiría el hincha de piñalón a Seba Rodríguez? no va a clavar no va a dejar afuera se hace por que lo recibe el hincha de piñalón a Seba Rodríguez no indiferencia ¿eh? o sea ni mal ni bien no estuvo mal un chiflidito va a caer yo no lo chiflo pero porque me chupo abrió mucho la boca si no 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 abrió mucho la boca para mi indiferencia aplauso no aplauso que pero tú me preguntaba la concha de tu madre no no llego a ver a uno que era al lado aplaudiéndolo y yo realmente soy la persona que es peormente la mano del país pero a ese lo invoco no no yo me gusta esa cámara la sigo insistiendo está rara igual ¿viste? sí igual me gusta yo qué sé el piqui no me gusta para nada yo creo rara no porque directamente no salís claro ahí ahí sí qué vas a decir piqui vas a leer algo acá ponen mataron a uno en una estación de servicio hace unos días en Rosario como está todo mal en Rosario sí además con la la presión que debe tener el ministerio del interior allá o sea toda la policía la organización esa imaginate cuando tengan que organizar un operativo que viene en un cuadro de tan loco tengo que pedir me gusta como dice ese es el club de mierda que tiene miedo se llama nacional de monteguero vamos a entrar en esta sacalo 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 esa bandera hay ayuda de alguien para entrar en esa bandera irma irma ¿este es el audio que mandaron? ¿eso? ¿solo? un segundo dura solo eso lo que tropeta a ver imagina ah morí ahí chupame la pija Bolivia chupame la pija excelente excelente todo esto está mandando la voz del pueblo ¿no? 0-0-0-0-0-0-0 acá José Pedro pone cristal le toca al mancha el cauto y los clava cristal queda afuera con algo de rey sí sí creo que infacto aparte acabamos de hacer dos sorteos y no apareció cristal en ninguno che vio dejame pedir me gusta porque no pedimos nada pasamos la hora hace rato pongan me gusta que es importantísimo realmente pongan me gusta ponen me gusta gil cuántas veces lo tengo que decir te lo dice el morro el leal lo ha dicho poco igual muy cayetano pero ponen me gusta la puta que te parió era diciendo pero ahora yo estaba haciendo la mímica ponen me gusta vos el botoncito suscribite cuando me ponés este plano es para romperte la cabeza no estoy viendo patrolar me miro para disto y yo solo sin hablar pará nos tienen que seguir en instagram por arroba somos la triplo rumbo a los 5.000 hablamos buenas cosas hermano rumbo a los 5.000 pasamos casi los 4.500 somos unos cras yo ya le dije gente los 10k llegamos en breve es cuestión de hacer un par de cosas bien nomás así que les pedimos por favor que nos dejen en el follow y nada muchas gracias yo quería proponer un tema vamos a proponerle un tema al lullo pero no quiero pasar el hombre de trompeta perdón va a tener eso aparte tira ahí saludo grande para el hombre de trompeta en este programa que manda sus canciones acá no le vamos a cerrar el micrófono a nadie decime lullo me gustó que le dieras el espacio al hombre de trompeta para que hiciera lo que tenía que hacer y después íbamos para que pusiera su arte no puedo interrumpir eso vieron lo de altamirano durísimo y aparte a mi me había pasado hace un día atrás fue como medio raro vos también te estás comparando con jugar primera pero aparte no fue no creo que no fue parecido luego con pusieron yo no sé si con pusieron igual creo que no terrible pero vos estabas solo cuando arrancaste cuando te desmayaste cuando me desmayé estaba con mi amigo yendo a buscar el vaso de de refresco de coca me pasa un poco que no entiendo la necesidad de twitter de enseguida salir a buscar culpables es rarísimo o sea fue una cagada lo que pasó pero apuntaron a Cavani al técnico de boca Morena Beltrán ¿qué dijo Morena Beltrán? al cámara Morena Beltrán dice se le salió el hombre al Tamirano y por eso era puteada pero es que no se le salió en principio o sea yo supongo que el loco medio que se iba a agarrar así se decaer y ella va a entender que se le salió el hombre tirando por eso y en realidad está convulsionando pero una gana de buscar culpables y salir a linchar gente por algo que es una cagada pero no tiene ningún padre ¿entendés loco? convulsionó nomás estaba una cagada sí, es horrible y la gente de Boca también Cavani lo estaba matando en todos lados se suspendió el partido ahí ¿qué fue? ¿a los 29 minutos? 27 sí, fue temprano qué cagada bueno igual bien que está estable ¿no? está estable sí dicen que sí ¿cómo volvé a jugar al fútbol después de eso? no, volvé, volvé no creo que tenga nada que ver pero no tenés tremendo o sea no digo que te imposibilite físicamente sino psicológicamente ¿entendés? le ven, estás haciendo estudios hasta tipo sí, sí todo el estudio posible se lo ven, estás haciendo igual pero no no sentís que el loco va a estar como medio pa capaz si meto un pique ahí y me pasa lo mismo ¿eh? tipo si corro la pelota esa es que yo no creo que haya sido por eso lo que ha pasado no sé que no te venía que le hubiera pasado el loco no hubiera sido por eso pero capaz te repercute por ese lado te hacés cabeza boludo che, ¿qué opinan lo de Totó hay Santicap en punto penal? acá manda un mensaje bien ahí salpado, salpado ¿tú bien, tú bien? lo vi un rato yo vi el arranque nomás que Santi arranca diciendo tuve madrugada para venir en el gráfico decían 13.48 el mediodía creo que decían espectacular estuvo notable estuvo bien estuvo notable che, bien la gente se enojaba por eso la gente es idiota la gente es realmente idiota ¿qué piensas de eso? de ese mensaje en Twitter la gente en Twitter le gusta tirar la negatividad porque están o sea, yo también he tirado la negatividad en Twitter por eso lo digo este que nada el mensaje negativo cuesta escribirlo 10 segundos y impacta peor o sea, impacta repercute peor en lo que lo recibe que en positivo ¿entendés? tipo, a mí me han llegado mensajes por el programa por las veces que he streameado por todo esto y leo uno ponele que me potea por tal cosa y me impacta más que el que el mensaje positivo entonces no hay que darle tanta bola boludo hay que quedarse con el mensaje que dicen las cosas que te tiran la buena boludo y que te tiran la mala bueno ¿qué querés quedar? no te puedo dejar no puedo dejar contento a todo el mundo no, pero igual hay veces que el mensaje negativo por ahí tiene cierto cierta razón ¿entendés? en este caso era gente que realmente o sea les tiraban la de yo creo que si es desde el respeto de las cosas no, pero a mí me dice que Google Erraz si el mensaje negativo tiene sentido ¿entendés? pero un mensaje negativo no te puede no, pero depende de qué depende de cómo te lo plantean una cosa es una crítica constructiva y la otra es el que no, más o menos eso en realidad no sé, productor vos lo viste a Totó y Santicap me entré en Twitter me entré en Twitter me entré en Twitter igual era obvio a ver está yendo a otro medio a un medio que se caracteriza por tener la misma cara siempre también y que hay un público que ya claro, lo que pasa es que voy a tener un factobus hay un público con olor a whisky la gente es envidiosa sí, pasa pila la gente no tolera el éxito de las personas no le gusta que dos tarados que arrancaron en Twitter como ellos de Twitter hayan pasado a ¿el uruguayo es envidioso? sí, son envidiosos los uruguayos son envidiosos pará, vete Uruguay no no, pero hay uruguayos que son envidiosos dentro Uruguay yo creo que el uruguayo ¿qué te vó? no, fue el operador ah ah, pues si te vó o sea, decir el uruguayo es envidioso es mucho pero hay uruguayos que son envidiosos como en todos lados sí, como en todos lados igual está de menos está de menos firme no hicieron mal a nadie ¿cómo se lo toman ellos? bueno, ahora la van a hablar no, no creo que les haya afectado tanto la verdad al que mali no fue Totoda no entendí por qué no, pero igual y a Totoda le vienen dando porque salió por la camiseta esa que se puso que está o sea, para mí no te puede no te puede nadie decir por decir algo porque te ponen una camiseta de otro cuadro, boludo si cada uno sabe de qué tan hincha es del cuadro que es hincha no tiene nada que ver pero pero está y al Santi no le dieron nada al Santi alguno de Peñalol ponía bueno hoy no los veo no sé qué al de punto penal viste el tweet pero o sea, es un viejo recontrameado que le cagás el entretenimiento del domingo al mediodía ¿entendés? no, yo lo que opino de Santi Cap y Totoda que fueron a punto penal es que yo te di las entradas y vos no querés no pediste la entrada ¡dámela la entrada! ¡dámela! ¿qué dice? la con 092-009-020 la voz del pueblo está, terminamos con el tema Totoda-Santi Cap igual vamos a dejar que darle de ellos porque ellos van a estar después era rarísimo empezar a hablar de ese tema cuando ellos van a llegar en sí, claro ahora lo van a ver guarda con esto estamos en otro lugar ahí porque el Lujo recién estaba diciendo algo que me dejó pensando ¿no? viste que el Lujo yo dijo que vos podés ponerte una camiseta de un equipo de que no sos hincha y yo me quedé pensando reflexionando con esto que le pregunto Lujo ¿podés ponerte una indumentaria de un equipo de que no sos hincha? sí ¿qué? y para mí podés ponerte yo no lo haría yo no lo haría yo lo he hecho yo jugué con la de Banda tenemos un video no sé si cuenta en realidad tenemos un video no sé si cuenta ¿esto? ah, esto es una estupidez ¿qué es esto? esto es para matarse esto es para matarse ya lo vi este pará, para que no lo pusieron ¿qué pasó? ¿no lo van a poner o no? el productor lo pasó sin audio el productor avísame que hacemos toma el aire ¿esto es sin audio? ¿esto es el aire? y esta pasión que cada día crece ¿qué? pero no no sale bueno no tiene que ver nada el Lujo dice que afuera ahí, ahí, ahí a ver por favor empezar a normalizar usar ropa de otros clubes sin ser hinchas de ese club yo soy de San Lorenzo no soy menos hincha por ponerme ropa independiente de Boca y de cualquier club después voy a ir a la cancha y me voy a romper la garganta ahí pero si veo algo de otro club que es fachero ¿por qué no me lo puedo poner? soy menos hincha ¿verdad? es una línea aunque es difícil ¿no? no pasó yo ahora hace mucho no lo hago pero el chico andaba por ahí con una remera de Miramar Misiones por la vida es distinto depende quién depende cuál pasa que justo Peñarón Miramar Misiones realmente hay demasiada diferencia ¿te pondría la de San Lorenzo? o sea, no ¿te pondría la de Anubio? no, no ¿la de Defensor? no la de Liverpool la de Liverpool con la de Liverpool la de Liverpool me la ha puesto debo decir ¿sí? sí estás más o menos ligado a la institución así y como que está algo igual no soy hincha de Sporting boludo hace mucho no uso una remera de Defensor ¿la de Gremio? Suarimi Sudbar pero no no no, no, no no, la de Gremio no ¿la de Independiente? la de Independiente sí ¿sí? sí, Independiente sí yo creo que si te pones una de Gremio más ahora después de lo de Suárez te pones una de Gremio y que la gente en la calle me dice a sus hinchas generales sí, obvio entonces la elijo es una muy linda remera aparte, es el tema está zarpado aparte todas las alternativas todas yo no me pondría algo estudiante ni a Palo y algo acá no, no muy difícil muy difícil una única una única camiseta que me gustó mucho fue la de Wonder una vez que era toda negra con raya negra y media un negro más palio te voy a decir era media parecida a la de Peñarol no, aguarda pero me pareció linda pero de ahí a poner un lado no sé, no sé me gusta no me gusta igual a mí yo ya soy medio doble camiseta porque me pongo la de Río Negro pero está esa guincha oye, trajeron a alguien a Río Negro, ¿no? Líder Quiñones a Líder Quiñones pero yo lo dejo pero pará ¿no vino alguien más? ¿de suena que vino alguien más? y que no lo veamos no, estoy casi seguro que no mañana se inaugura el gimnasio Rosman Espinosa con piso flotante si no me llamaron para inaugurarlo yo no puse la camiseta nadie me llamó y para qué te van a llamar a vos, morro a alguien de la gente que hay allá por favor me voy a fijar pero estoy casi seguro que no acá dice Juaco que en Uruguay no usa remera de otro club acá plantea José Pedro la del bolso por 500 mil dólares pero tenés que ponerte la un mes entero todos los días ¿la ponés? yo no ¿usted? ¿la de Miñarol? por nada un mes entero no yo creo que voy a decir algo no, no, no si fuera ponérmela y sacármela por 500 mil dólares lo hago creo no sé es así yo te doy los 500 mil dólares y te saco no, no, te saco una foto y me la quedo yo no, no me la quedo yo vos sabés que está solo mi celular sí, pero no puedo dejar que te sarche una vuelta está solo mi celular no está la vuelta está en mi celular corte si yo esto ya lo hablamos fuera de cámara si esa foto se viraliza yo le dije que no me la pondría si esa foto es mucha plata es una casa es mucha plata pero un techo para toda la vida pasa que un techo para pasa que estoy no sé yo sentiría igual tú vas a decirlo porque vos trabajás pero no, no, no yo sí que si no relatara si no relatara por una nacional tampoco lo haría es algo mucho más profundo me puse medio filosófico o sea yo entiendo no, no, igual sí entiendo lo que va entiendo lo que va yo el día de mañana me compro una casa todo y cómo conseguiste esa casa te preguntan de la nada la verdad me puse la remera nacional un segundo y me la saqué no, no no podría volver a mirar más te digo no podría volver a mirar a mi madre con los mismos ojos acá el amante de la novia de Lullo fuerte lo que estoy diciendo muy fuerte el amante de la novia de Lullo yo entiendo porque ella es igual que yo yo te entiendo pero el amante de la novia de Lullo no pisó uno porque ni dos mil dólares que me hagan un book de fotos pero el amante de la novia de Lullo empezó a mirar fútbol con 12 años distinto ahora no va a la cancha encima que está de novio va igual respetalo 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 mongólico respetalo igual es Pancho Barro coincido con Cristian es vender tus principios claro yo creo que sí pero por 500 mil dólares boludo si no te vas a tener con nosotros todo pasa por la plata no tenés principios pero tenés 500 mil dólares claro yo no daría son diferentes posturas yo no no o sea la verdad que sí pasa que no usamos un mes un mes de vivo no podría usarla pero ponela y sacarla es mucha hita guarda con estos y no si nosotros pensamos tipo 7 minutos capaz que no sé capaz que no sé realmente el valor de la plata y por eso digo lo que digo pero yo si me ponen acá en este momento un maletín con un millón de dólares no lo haría morro un millón de dólares un millón de dólares me pones un maletín con un millón de dólares son dos casas buenas casas tipo casona o es una mansión directamente no ¿sabes qué no? invertí acá un par de casitas un par de kilómetros ah vete con mi bitcoin no chupala pero un par de casitas acá allá chau y no laburás el amante de tu novia dice que por 500 dólares hace muchas cosas por 500 dólares 500 dólares no 500 no 500 mil dólares hace muchas cosas es un tema que me nunca van a ofrecer por suerte o sea no sé ni por suerte capaz que hay alguien el otro día un multimillonario y dice bueno piñete viene ahora aparece el alison solo decís vos un millón de dólares mira acá fuchile dice por un millón de dólares me pongo la de peñerolo voy al campeón del siglo y digo que es el decano es un millón de dólares es un millón de dólares no estamos imaginando que es un millón de dólares otra puso por un millón de dólares me tatuó que florezco en cada primavera con B larga loco es mucha perdóname eran letras góticas es culpa que te corrija letras góticas mi primera gran discusión de esas acá era letras góticas y me quedé así ah pusiste primavera con B larga no era letras aprendí lo que eran las fuentes de letras con eso qué estupidez la época de descansar por Facebook era la mejor yo era muy chico no tenía Facebook pero en la escuela ahí recreo metras góticas bueno nos tenemos que ir acá le dicen que son unos vendehumos le dicen que son unos vendehumos que si los ponen los 500 que enfrente lo hacen sabes que suerte tenga razón te juro o sea yo te lo estoy diciendo no es que esto porque te rompo la cabeza lo único que falta es perder la ficha yo te lo estoy diciendo sin querer vender humo te lo juro o sea no un millón de dólares por favor si lo ponen acá pará pará lean 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 no sé pará 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 que tiene plata qué te va a hacer 20 pesos tienes que ponerte la denuncia no tengo más de acá mirá me di de sin bolsillo no me di cuenta a mí cuando subía el bondi vos no puedo creer te ponen 500 mil dólares adelante y quiero ver si no lo hacen no vendan humo pero vos sabes que es el mensaje que acabo de leer ah es el mensaje que acabo de leer perdón pero yo te juro que no lo estoy diciendo para vender humo o sea en este momento pero no sé no lo podría hacer si vos es un pedazo pensándolo es un pedazo de tela si es un pedazo de tela o sea a ver es un pedazo de tela pero no es un pedazo de tela pero yo sé que soy de Piñarol sí obvio yo sé pero da igual dentro de todo yo hice o sea si te ponés a pensar no hay bala que no comenzaba no no yo no por la duda le digo uno dice un millón de dólares y el morro sale del programa gritando soy al 13 y el siguiente dice morro ¿sabés la cantidad de pelo que tengo? ese no me gustó ¿qué es lo que es eso? no entendí nos tenemos que ir estamos pasados de hora pasadísimo pasadísimo ¿vas a decir algo más? te corté no te quedaste con eso bueno no había tirado la reversa en todo el programa y después al final iba a tirar una pero porque no no voy a decir que Suárez y Mota Garrano querían entrar los dos con la camiseta del otro cuadro ¿no te acordás? hubieran sido pa yo te juro no me hubiera matado me hubiera suario con la de Piñarol sería traumático ahora salían ganando ustedes barrera creo que nos vamos se viene a guardar con esto es más yo era el primer titular te morías de ganar de ponerte la Luis no salían ganando ellos sin duda gracias a todos gracias a todos me tengo que ir volando porque se viene guarda ¿por qué puerta? se viene guarda con esto chau nos vemos mañana 14 horas que pase bien chau